Las pistas de aterrizaje en Golfito, Palmar Sur, Pérez Celedón y Coto 47, todas en la zona sur de nuestro país, reciben una fuerte inversión con recursos propios de la Dirección General de Aviación Civil, que supera los 3.087 millones de colones. El Director General de Aviación Civil, el Capitán Guillermo Hopp, indicó que esta inversión se suma a la realizada recientemente en el aeropuerto Endraque por más de 3.400 millones de colones y en 2017 en Coto 47 por más de 1.000 millones de colones. En este momento hay obras en ejecución. En Palmar Sur se está reconstruyendo la estructura de la pista de aterrizaje, remodelación y ampliación del módulo terminal, parqueo vehicular, mejoramiento de las franjas de seguridad, demarcación horizontal e iluminación de la pista. Esta pista se encuentra a un 95% de ejecución y la inversión supera los 1.450 millones de colones. En Golfito está dándose la remodelación y ampliación de la terminal aérea, existente para mayor comodidad de los turistas, pasajeros y operadores aéreos. Las obras están en un 50% de ejecución y la inversión llega a los 400 millones de colones. En una segunda etapa se invierten 700 millones de colones en el mejoramiento de la pista de aterrizaje de aeronaves, el cual se encuentra en un 40% de ejecución de la obra. Venimos a Pérez Celedón. Se construye un nuevo módulo en la terminal aérea y la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves para darle mayor comodidad. Las obras están en un 75% de ejecución. La inversión en esta pista ronda los 331 millones de colones. En Coto 47 se construirá un hangar para el servicio de vigilancia aérea y una plataforma de estacionamiento para dos aeronaves, con una inversión de 300 millones de colones. Estas obras están pronto a iniciar. Y una obra concluida y en operación es la de Draque, una moderna terminal que beneficia a operadores, turistas y pasajeros, ampliación y mejoramiento de la pista de aterrizaje, construcción de una plataforma de estación para tres aeronaves y mejoramiento de franjas de seguridad y malla perimetral. Esto fue inaugurado en enero de este año y la inversión llegó a los 3.400 millones de colones.